Con su permiso, presidenta, compañeros y compañeras legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias que integran esta Cámara de Diputados. Desde que se conocieron los primeros casos relacionados con el virus de inmunodeficiencia humana, hace más de 35 años, 78 millones de personas en el mundo han contraído el virus y más de 35 millones, desafortunadamente, han fallecido a causa de esta enfermedad. El SIDA sigue siendo una pandemia y debemos actuar sin demora para acabar con ella. Este es un compromiso histórico, al mismo tiempo representa una oportunidad de gran trascendencia para sentar las bases de un mundo más sano, justo y equitativo para las futuras generaciones. El primero de diciembre de cada año, el mundo entero conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, como un recordatorio de la sociedad y a los gobiernos de que el VIH no ha desaparecido y por lo tanto es fundamental aumentar el financiamiento para poner fin a la pandemia provocada por este virus y que resulta esencial que la sociedad en su conjunto tome conciencia de cómo el virus afecta la vida de las personas. Debido a la persistencia del estigma, la discriminación y la exclusión social, los miembros de poblaciones sufren un acceso desigual a los servicios de atención y no obtienen resultados óptimos en materia de salud. La lucha contra el SIDA es también una lucha contra los estigmas y prejuicios. Así, la homofobia y el estigma permanente ligado a las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se constituyen como un obstáculo para el combate y reducción de la epidemia por el virus del SIDA. Como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la homofobia nos impide ver que el VIH nos afecta a todos, nos impide atender con calidad y respeto a quienes viven con ese virus en los servicios de salud. Nos impide prevenir nuevas infecciones, pues el temor a ser discriminado inhibe la voluntad de las personas para realizarse la prueba. El acceso a medicamentos, vacunas y diagnósticos es una parte crucial para combatir esta pandemia. En ese sentido, los medicamentos, las vacunas, los diagnósticos y otras tecnologías sanitarias deben considerarse bienes públicos para responder y proteger a los más vulnerables. Si bien en el mundo y en la región hemos experimentado avances en materia, lo cierto es que el reto sigue siendo enorme, pues como lo señala la OMS y ONU-SIDA, en 2020 el 81% de las personas que vivían con el VIH en América Latina y el Caribe estaban diagnosticadas. El 65% recibían tratamiento y el 60% de aquellos en tratamientos estaban con carga viral suprimida. El reto es enorme, pero con solidaridad y voluntad podemos lograr erradicar esta terrible pandemia. Eliminemos nuestros prejuicios y salvemos las vidas de millones de personas. También quiero aprovechar con todo respeto a todas las fracciones parlamentarias. Estos minutos que me faltan, les pido con todo respeto que para felicitar por parte de las diputadas y diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por llevar a cabo la Cuarta Transformación en México en estos primeros tres años de su gobierno, donde nosotros, el Poder Legislativo, hemos sido parte de este movimiento al aprobar y modificar diversas disposiciones legales como lo son eliminar la condonación de impuestos, ampliar el catálogo de delitos acreedores a presión preventiva oficiosa, implementar la revocación de mandato y muchas otras reformas que hemos hecho desde el 2018, cuando toma posición nuestro presidente de la República. Y como lo ha dicho él, el pueblo opone y el pueblo quita. Estos son algunos de los cambios que nuestras atribuciones constitucionales nos han permitido realizar y todo en favor del pueblo de México. Y no lo dude, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las y los diputados del Partido del Trabajo los seguirán acompañando hasta consumar la Cuarta Transformación de Nuestro País. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.